y bienvenidos amigos hispanohablantes saludos de san nicolás con la parte 40 de gran turismo 2 le entramos a los 40 vídeos increíbles con el suzuki escudo con la tierra y ahora nos vamos a green forest miramos esto un poco más rápida cuarta y esto ya me veas tapate y adentro el auto se deja llevar bien cae en esto uy no 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 vamos por atrás nos vamos a ir este circuito larguito y llegamos 22,360 euros ah, el larguito 5.000 a la bolsa. Esto va todo continuo, no es que toque nada. Tengo ganas de hacer carreras fuera de aire, pero la verdad para este momento no será necesario aplicar más que lo que debíamos hacer. El Escort Rally Car. Y que saque lo que tenga que venir. Para la derecha, aplicamos el freno. Para la derecha, el Espíritu que tiene ganas de derrapar. Si, si que no es. Oh, que talala. Este era demasiado poderoso. Un punto más que no. Wow. Bueno, uno quiere ir más rápido. Ya. Viene al simplezo. Paso de sal. 21-7. Si lo hice más cortado de esa parte, fue simplemente para ganar tiempo. Bien al suzo. 2-2-3. Y más dinero en la chequera. Contra el último. Que. Será nada más ni nada más. No. 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 No lo pude mirar. Y 2298. Bajé las vueltas, pero podría haber bajado a 1.20 largos y no hubiese tenido tantas escapadas. La quería llevar tranquilo. Rápido, pero tranquilo en sí. Y me terminó pasando esto. Así que nada, después. Otro circuito adentro que ya medimos y... Este... Logramos seguir avanzando en la serie de las tierras. Señores, Alexander Nicolás parte 40 de Gran Turismo 2. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!